Larry Lloyd Carver, condenado por asesinato de Herder M. Juan en el 2006, finis 14 de diciembre de 2012, un jurado del condado de Maricopa, ha declarado culpable a Larry Lloyd Carver, fecha de nacimiento primero de diciembre del 52, de varios cargos relacionados con el asesinato de Herder M. Juan en el 2006 y el intento de asesinato de su novio Ryan T. Waller. Hola, soy Maril Sosa, por si no me conoces. Este sujeto se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión cuando sea sentenciado por la jueza Susana Pineda el 25 de enero del 2013. El hijo de Carver y cómplice de los crímenes, Richie Lee Carver, fue previamente condenado y sentenciado en 2008 a cadena perpetua en prisión. El veredicto de hoy es un hito largamente esperado, en lo que se ha sido un camino tortuoso y difícil hacia la justicia para las víctimas de este terrible crimen, requiriendo un desvío extraordinario a través de nuestra legislatura estatal, dijo el fiscal del condado de Maricopa, Bill Montgomery. Ahora esperamos la imposición de una sentencia que responsabilice apropiadamente a este acusado por sus acciones criminales, agregó. El 23 de diciembre de 2006, Larry Carver y su hijo Richie fueron a la casa de Ryan Waller en busca de venganza por un presunto altercado. Mientras los Carver intentaban abrirse paso por la puerta de la residencia, Richie Carver metió el brazo dentro y le disparó al señor Waller en la cabeza, dejándolo por muerto. Los Carver luego entraron a la residencia, dispararon y mataron a Heather Kwan, aparentemente porque ella era testigo. También robaron varias armas y una computadora del lugar. Cuando llegaron los oficiales del departamento de policía de Phoenix, encontraron a Waller aún consciente. Pudo identificar a los agresores y fue trasladado al hospital donde le extirparon parte del cerebro y perdió el ojo izquierdo como consecuencia de la herida de Waller. Los detectives se enteraron más tarde de que Richie Carver era un ex un compañero de habitación de Waller. Richie Carver fue condenado en junio de 2008 por delito grave de asesinato, robo, asalto con agravantes y mala conducta con armas y condenado a una pena de vida natural. El caso contra Larry Carver se basó en parte en confesiones que le hizo su esposa y finalmente fue desestimado después de que ella invocó su privilegio matrimonial y se negó a testificar contra su esposo. La familia de Heather One luego apeló a la legislatura para que promulgara lo que se conoció como la ley de Heather, que enmendó el Estatuto de Privilegio Matrimonial para obligar al cónyuge del acusado a testificar. Después de una batalla legal sobre si la ley podría aplicarse retroactivamente, al caso de Larry Carver, el tribunal falló a favor del Estado y Carmen fue reindicado en noviembre del 2011 por asesinato en primer grado. Después de un juicio de 10 días, el jurado deliberó durante dos días y medio antes de llegar a un veredicto de culpabilidad de todos los cargos. Lo más terrible de este caso fue el interrogatorio que le hicieron a Waller cuando llegó a la policía. Jamás vieron los disparos que tenía en la cabeza. Horas de interrogatorio hizo que fuera perdiendo más y más su vida y su cordura. El interrogatorio policial más aterrador de la historia, chicos. Waller respondía incoherencias que el oficial pensó que era estrategia para que le diagnosticaran locura. Después de haber matado a su novio. Si sabes inglés, ve el video. Es aterrador realmente. Se lo dejo en las cajitas de comentarios por si tienen el gusto de verlo. Gracias, gracias, gracias. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el núcleo del cuerpo. Nunca más. Gracias. 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 Gracias.